Guapo, porque los pueblos del mundo no se rinden Hoy más que nunca, con Eche vive Hoy más que nunca, soy Gochevique Vamos, vamos los votos, con abuelos, con Eche Guevara Ya peleamos en Madrid, ya dejamos sangre en Nicaragua Siempre el primer afirma, como el líder tuvo en sus caras Con el puño cerrado, con la clase basada donde vayas Y ya nadie va a parar esta locura Queremos el socialismo como el Cuba Porque los pueblos del mundo no se rinden Hoy más que nunca, hoy Eche vive Hoy más que nunca, soy Gochevique